Locaciones Contamos con un portafolio amplio de locaciones indoor y al aire libre para la realización de sus eventos y celebraciones. La mayoría de los lugares que ofrecemos ya han sido utilizados y probados por gran cantidad de clientes satisfechos. Para Recrea, el lugar de realización de un evento representa gran parte del éxito y es por ello que cuidamos en ofrecer las mejores opciones. Recrea, la empresa. Recreación.